Vale, os voy a poner un trozo de un juego, para que veáis con las configuraciones que hemos puesto en el anterior vídeo cómo se ve, sin editar ni nada. Voy a meter el micrófono y vamos a empezar a jugar unos 15 segundos para que veáis. Y bueno, así se vería el vídeo, sin editar ni nada. Y bueno, nos vemos en otra cosa. Adiós.